General Dehesa, un oyente de Cadena Ser Argentina, denunció que desde hace un mes aproximadamente, una improvisada conexión clandestina a la red de agua potable se encuentra liberada derramando agua en las inmediaciones del predio del Polideportivo del CAFI. Desde hace un mes aproximadamente, por ahora desconocidos, con la clara finalidad de proveer de agua equinos que pastan en el lugar, decidieron realizar una conexión clandestina a la red de agua potable y anexar un caño que dejan liberado al derroche de agua permanente. Sin lugar a dudas, los responsables de esta clandestina conexión no se les cruzó pensar en el derroche y las consecuencias que genera un caudal constante de agua que forma lagunas en el lugar. Todo indica que los dueños de los animales no entran en razón. En momentos en que el medio radial Cadena Ser Radio, 100.9 MHz, cronicaba el hecho desde el lugar, personal municipal del área de servicios públicos llegó hasta el Polideportivo, una vez más, para solucionar el problema.